Hola, 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 buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos, seguidores de la página, amigos de Facebook, de Youtube, de Instagram, a todos, amigos ya saben, la Puna está de fiesta este fin de semana, se realiza una nueva edición, bodas de plata del Festival del Cordero, así que turista, amigo, que andas por la quebrada, estás paseando por la Puna, por Salinas Grandes, ya sabes, el sábado llegate a Parque Nacional Laguna de Pozuelos, a un costadito de la laguna, a los márgenes de la Laguna de Pozuelos, está la comunidad Laguna de Pozuelos, y bueno, ahí se realiza el Festival del Cordero, bueno, ya sabes, tenés un lindo evento como para participar y disfrutar, ahí en Pozuelos habrá competencia de esquilado de ovejas, competencia de esquilado de pusca, misleado, comida regional, seguramente podrás probar la machorba, la carapurca, la sobe torredo, la sobe llama, podrás probar la chicha, y podrás disfrutar de un gran festival, bien tradicional, bien tradicional, bien originario, bien andino, bien del pueblo de Coya, estarán presentes, seguro, muchos amigos, copleros, erguencheros, ganateros, de la región, de la Puna, del departamento de Rinconada, de Cochinoca, de Yavis, de Santa Catarina, bueno, toda la región, y muchos amigos que vengan de la quebrada de Bogotá, así que ya saben, nos esperamos a todos los turistas, a todos mis amigos, seguidores, a los que siempre están compartiendo este sencillo material, este sencillo video, que lo hago con el afecto y respeto por toda la querida cura de mi ángel. Así que ya saben, nos esperamos el sábado 23, todo el día, y hasta las 6, 7 de la tarde de Cosuelo, a la nochecita, nos vamos todos al festival del Ergencho, y al otro día, el día domingo, nos vamos todos al festival del Antigual en Yavichico, y así este fin de semana, hay mucha actividad cultural, tradicional, bien de la cuna, así que para todos, todos invitados, nos esperamos, pueden llegar desde Abrapampa, desde La Quiaca, y bueno, pasar un lindo día, este, ya sabés, si te querés dar un gusto, esta es la oportunidad, de llegar acá a Rinconada, a la Laguna de Cosuelo, y compartirlo en el festival del Cordero. Este, bueno, ahora quiero hacerle un agradecimiento especial, quiero saludar a toda la comunidad de Rinconada, a mi padre querido, a mi querido pueblo, agradecer, por supuesto, al hermano Fabián Zumbayno, y Zumbayno, que en su gestión se ha podido construir un hermoso escenario, para que se pueda elucir, todos los copleros, todos los hermanos artistas que lleguen a Cosuelo, el escenario a estrenar, seguramente el sábado tempranito estaremos challando el escenario, primeramente, seguro, Pachamama, acto protocolar, izamiento de la bandera, cantamos el himno, después challaremos el escenario, y bueno, no sé cómo va a seguir al programa, pero bueno, será hermoso, importante, así que ya saben, todos invitados a Cosuelo. Y bueno, también quiero agradecer al ideólogo de este festival, un gran amigo, mi hermano y vecino, un gran amigo con el que siempre estoy compartiendo, el hermano maestro, director Leonides, Mamaní, de Sorcaba, mi amigo, grande gracias, maestro, mirá, 25 años ya de cultura y de historia, gracias a tu esfuerzo cuando estuviste ahí en Cosuelo, uno de los ideólogos y fundadores de este festival. También quiero agradecer a la nueva comisión, saludar a toda la comisión que está organizando el festival, por supuesto, la conducción del hermano Bautista. Hermano Bautista, ya sabes, suerte, éxitos, espero que estés bien, que vaya todo bien, y que nos toque un lindo día, y que disfrutemos todo. Bueno, ya saben, el colectivo sale a las 8 de la mañana, desde Abrapampa, creo, tráfico, colectivo, autos, camionetas, salen de todo, para Cosuelo. Así que, hermano turista, se va a salir, el sábado tempranito, en Abrapampa, ahí busca el transporte que se llevará a Cosuelo. A todos, todos invitados, sin mezquindad, y con mucho amor y afecto por la cultura del territorio, les mando un fuerte abrazo a todos, les llamo 3 CAYAYA. CAYAYA, CAYAYA, CAYAYA para todos, atentamente, chasquicosa, Daniel, en ti.